bueno amigos es hora de ponernos listo para jugar contra seto así que vamos a cambiar de más un momentico vamos a cambiarlo a a los guerreros así que vamos a ir a la parte de los guerreros que están aquí arriba no tengo que bajar mucho en la lista esta para ponernos vamos a ver los que tengo aquí tres guerreros tácticos vamos a poner el hombre juez vamos a poner también tres axe raider de asha algo de asha vamos a poner tres como se diría eso en español algo de las oscuridades el soporte de las oscuridades bueno muy extraño vamos a poner tres de esto también payaso de los sueños poner tres manos de la justicia que nos falta yo creo que ya con eso terminamos ya tres de estas cartas que son para cuando se destruyen en una batalla automáticamente el enemigo destruido también así que ya con eso terminamos nuestro mazo y todas nuestras cartas son guerreros de los guerreros de tierra elementos llenos así que vamos a ir abajo 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 y vamos a usar la espada legendaria y también hay que dejar de ver por aquí otra carta que no hace falta es otra carta que es que yo creo que la paseo luego ya está por aquí la paseo es kunai wishing una kunai con una una cadena vamos a ver que cartas le sirven a estas cartas a ver espada legendaria invigoración ok la espada con un alma de dragón voy a poner tres de esas que es la que nos hace falta para matar a dragones instantáneamente tres posiones paralíticas también nos hace falta ok llamar después me están llamando por llamar después tres posiones paralíticas tres invigoración que deben estar por arriba creo en mi corazón también me faltan tres megamorf o podemos poner o podemos poner no podemos tener megamorf no vamos a poner carta para cambiar el terreno el terreno de papá un llano vamos a poner tres veces y ahora ponemos un hueco oscuro un 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 oscuro se envió como se decía en esa palabra en español yo sé que es una de esas cosas que hace sobre todo pero se nos vio como ese día en español extraño eh que extraño cuando uno usa el idioma de uno que uno se lo vea palabras sencillas que hasta la forma de hablarlo uno no se le va no son igual así que vamos a jugar aquí contra Seto tiene costo de sumazo mil 64977 así que estamos listos para jugar contra él vamos a darle un buen palazo que es el que se merece voy a ganarle igual que como Yu-Gi de ganar humilación humillación 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 sí me trago aquí ok vamos a jugar ojalá que tenga buenas manos primero vamos a poner una de estas aquí abajo y falsos y siempre coge para aquel lado me hará falta alguna carta que tenga que sea fuerte para poner aquel lado quizá estas dos se puedan unir voy a esperar un turno quiero poner esa carta más fuerte con la invigoración y ver si la mano de la justicia se puede unir contra el payaso de los sueños vamos a ver si funciona si se une y hace el nombre de los hombres así que tengo una carta de 3000 de ataque vamos a terminar mi turno miestro miestro nuestro mi turno unidos palabras en español es una palabra está tratando de ir por el otro lado ajá que bueno que este terreno es muy favorable para mí y este en medio va a ser favorable para mí también hubo que bien que bien matido marco para el sol acá también tendría que esperar a la próxima turno para hacer lo que quede ser me da gracia que él está tratando de coger para aquel lado me haría carta ok vamos a poner esta carta 500 puntos de fuerza y vamos a moverlo a un espacio para acá y terminar mi turno se me está acercando a mi líder a ver si decide atacarme acepto 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 no te me hagas el gracioso que te voy a ganar eso lo sabes muy bien así que ahora vamos a poner esta carta de defensa para ponerle ataques con su criatura se haya destruido su criatura automáticamente cuando ataque esta su criatura va a ser destruida porque mi carta es 3500 dudo que tenga una carta más de 3500 esto es todo macho no lo he visto poniendo algunos de sus dragones más fuentes o algo como eso un dragón blanco de ojos azules vamos a ver esta batalla a mi me da gracia porque él me va a matar pero yo lo mato de turno eso es lo que enseña que la fuerza no lo fue y ya no tenemos que ver más nada de esta forma va a ganar tanto él va a ganar y también va a morirse adiós que bien que bien por eso es que estaba moviendo aquella carta yo creo que esta carta es destruida en batalla pero no es como se llama esto destruida en batalla pero uno no toma ningún daño de la pelea de la batalla a tus puntos tu sabes a tus puntos de vida no sufres ningún daño oh que rápido 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 parece el flash de la liga de la justicia pero perdiste perdiste no eres nada para mí es si no pierde ningún punto de vida interesante eso ok sigamos muertos rápido para acá ahora de apresurarnos ok vamos a poner ahora otro rey más ok otro rey más otro juez más ahora vamos a moverlo un paso adelante y vamos a activar el efecto de esta carta va a poner estos guerreros 300 puntos más fuerte está a 2800 ojalá que esa carta que tiene boca abajo ahí escondida no sea más fuerte que la venga que bien que bien la venga 600 puntos más fuerte no vuelo al ataque de esta carta no no vamos a ver nada no es necesario voy a ganar yo este tipo sé de qué cosa le pasa con sorry my Cuban cannau ahí salió mi parte como un usó una carta para regresar todos sus puntos de vida así que voy a tener que ser un poco más ágil vamos a girar esta carta arriba para que así de esa manera esta carta juega otro punto más de ataque, vamos a mover un espacio delante mover un nivel un espacio atrás y yo creo que estamos a punto de ganar ya, porque ya no va a tener mucho que hacer cuando lo vamos a tener atrapado por este lado si, eso es lo que pensaba, ya tienes que empezar a mover para atrás y quitar sus propias cartas no tiene lo suficiente para ganar creo que esta carta la voy a paralizar voy a ponerla a cuba para el salón paralítica vamos al otro quest más acá y este quest abreviación hablo de la batalla, voy a atacar esta carta que esta abajo que paso ahí perdió mil puntos ok y todas sus criaturas más poderosas para el pesado no importa, la más poderosa que tiene es la de el dragón blanco de los azules y son de 3.000 y mi carta es de 4.000 y esta va a ser de 3.600 cuando se ponga en ese terreno ok así que vamos a sacar otro rey más otro quest sin ser rey por alguna razón vamos a ver este espacio y este va a atacar voy a hacer un blanco y dos azules y te fuiste del aire otra vez este es media turno media gracia que se trata, me voy a decir y cree que de veras va a poder ganar con eso vamos a poner un guerrero táctico para que mis cartas cojan más ataque ya, ya con esta ganada ya me sirvo de un poquito más ataque para poder hacer los 3.900 altos y por qué este sonido se sigue poniendo mal el sonido se sigue poniendo mal cada vez que damos qué extraño es eso no entiendo este emulador no me está funcionando bien pero bueno, no tuve ni cosa ni salió del deck ni carta que había puesto la carta para matar dragones de forma casi no hicieron ningún dragón son dos dragones que yo vi ok pero bueno, este duelo fue bastante fácil lo que se demoró un poquito por esas animaciones que dejé pasar pero no es nada que yo no pueda con ello hasta luego amigos gracias por ver este video y la próxima parte va a ser contra el último enemigo del lado blanco de las rosas blancas manahuidán fablir adiós